A ver, ayer fue un día muy interesante para la política de Río Ceballos en el marco de la transición que se ha desatado hace aproximadamente un mes después del triunfo el 28 de junio de Eduardo Baldassi en las elecciones municipales. ¿Por qué decimos que hace un mes se desató la transición? Bueno, porque hace un mes aproximadamente el Consejo Deliberante en Pleno de la ciudad de Río Ceballos firmó un pedido de informe, en realidad dos pedidos de informe elevados por la concejal de Unión por Córdoba, Andrea Leguizamón a los que se le solicitaba a la administración municipal cierta información. Un pedido de informe lo vamos a dejar de lado, se tenía que ver con el ingreso que un particular había recibido por parte del municipio para hacer una tarea eso todavía lo vamos a apartar, vamos a concentrarnos en el otro pedido de informe que era conocer cuál era la situación real de la planta de empleados municipales de esta municipalidad de Río Ceballos. En aquel momento se hizo un informe, se presentó un informe que llegó hace un par de semanas al Consejo Deliberante que desde el Consejo Deliberante la oposición lo consideró insuficiente. ¿Por qué? Porque alguno de los temas en discusión por allí era qué iba a pasar con un rumor muy fuerte que hablaba de la incorporación de 65 nuevos empleados a la planta permanente del municipio. Allí, en esos 65 nuevos empleados se ha concentrado la discusión hasta el día de ayer en el que ocurrió un hecho muy importante que vamos a tratar de describir aquí en Buena Vista Radio que los vecinos lo conozcan para que los empleados municipales involucrados lo conozcan y para que se sepa por dónde me parece a mí, y esto es una análisis personal, va a pasar la discusión de estas designaciones a partir de la asunción de Eduardo Valdasi como intendente. ¿Por qué? Porque es este intendente, Omar Alvanece, el que decide incorporar a estas personas en la planta permanente municipal. Antes de esto, una aclaración. Hicimos una columna acá hace unas semanas donde yo daba, en realidad en el programa de Miguel Planes, en Demasiada Tarde, donde yo explicaba que personalmente no estoy de acuerdo, nunca estoy de acuerdo con una postura muy neoliberal que se adueñó de las administraciones municipales en los años 90 y en los años 2000, que decía que los empleos municipales eran un gasto. Yo creo, sinceramente, que las municipalidades funcionan gracias a los empleos municipales y que es una locura que haya tamaño y regularidad como hay históricamente en las administraciones municipales a la hora de tener empleados subsidiados, empleados becados, empleados contratados, y que lo más sano para mí siempre ha sido que esos empleos pasen a formar parte de la planta permanente. Dicho esto, que es una postura ideológica profunda y de fondo, sí quiero decir que en lo que pasó ayer, me parece que hay varias cosas que observa. El primer tema es que de las 65 personas que incorpora la administración albanese a la municipalidad, hay una designación, que es la de un amigo personal de albanese, Carlos Costamaña, que increíblemente pone en riesgo la designación de las otras 64 personas. Y acá es cuando uno debería preguntarse cómo ven su rol como empleados, como funcionarios públicos, las personas que se dedican a la política. Un referido tanto a Omar albanese como a la persona de la que estoy hablando, que es Carlos Costamaña, el hombre que, según la exposición que hizo ayer, la concejal Andrea Leguizamón, pone en riesgo la designación de los otros 64 empleados. Si yo fuera uno de los 64 empleados que ayer fue nombrado integrante de planta permanente, iría ya a hablar con Costamaña y le diría, Carlos, Camritos, fíjate cómo estás poniendo en riesgo mi futuro. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es lo siguiente, vamos a tratar de explicarnos. La idea es que algún tiempo, desde la designación de Carlos Costamaña, Carlos Alberto Costamaña fue designado inspector general a través de un decreto, que es el decreto 36 del año 2018, firmado el 12 de enero de 2018, por ese decreto, Costamaña pasó a ser un inspector general de la municipalidad. Algo así como el capataz general. El hombre, la mano derecha del intendente, digamos, en las cuestiones operativas. Costamaña es una persona muy conocida en el pueblo, taxista, bueno, que estudió aquí la primaria y la secundaria, me parece que parte de la secundaria la hizo en el pueblito, en un coliseo de Sancti Puebla, es una persona de conocida y querida en el pueblo. Pero, particularmente, como ciudadano, es titular de una placa de taxi. Desde el año 2008, o sea, desde 10 años antes del designado inspector general de la municipalidad por Albán, desde el año 2008, tiene una placa de taxi. ¿Qué quiere decir esto? Hay una ordenanza, que es la ordenanza que regula el servicio público de los permisioneros de taxi, que dice que los taxis se le entregan, las placas de taxi se le entregan a aquellas personas que tienen una situación personal complicada en relación a que no tienen trabajo, digamos. ¿Por qué esto? Porque como es una potestad del municipio entregar placas de taxi, los municipios que dicen, bueno, entregamos a aquellos vecinos que no tienen trabajo, como no tienen trabajo, les damos la posibilidad de tener su propio empleo y les damos una placa de taxi. Bien. ¿Por qué es importante detenerse aquí? En el año 2008, yo acababa de terminar de ser corresponsal de la voz del interior. Entre 2000 y 2004 hubo una gran disputa en toda la provincia porque había municipios como el de Mendiolasa y como el de Villa Allende que otorgaban placas de taxi a diestra y siniestra y eso generó un gran conflicto con la ciudad de Córdoba porque los taxis de Mendiolasa y Villa Allende se cruzaban a la frontera de la ciudad de Córdoba y le robaban clientes a los taxis de la ciudad de Córdoba. En ese mismo contexto aparecieron los remises en Córdoba. Entonces había todo un gran lío. Por eso es que cada municipio decidió regular el tema de las entregas de chapas. En la municipalidad de Río Ceballos, de una manera muy particular, se decidió que los que iban a tener chapas eran aquellos que no tenían un empleo fijo. Así fue que a una persona que no había tenido posibilidad de conseguir trabajo, bueno, por lo que haya sido, como Carlos Costamaña, se le otorgó una chapa de taxi. Y empezó una cosa que, lo cierto es que ha ocurrido durante mucho tiempo en Río Ceballos y nunca terminó de regularse. ¿Por qué? Porque los que tenían taxis, los que tenían placas de taxis, empezaron a alquilar esas placas. Cosa que es irregular y que muchas veces la municipalidad ha mirado para otro lado a la hora de poner los puntos sobre las líneas en esa situación. Bueno, independientemente de eso, lo cierto es que Carlos Costamaña tiene una placa de taxi. Y esto, el tener una placa de taxi, el ser titular de una placa de taxi, entra en contradicción con el hecho de ser nombrado inspector general de la municipalidad. ¿Por qué? Por esto que me decía yo. Exacto. Que el espíritu de aquella ordenanza era para que tuvieran placas de taxi a aquellas personas que no tuvieran empleo. A partir de entonces empezó toda una serie de conflictos entre Carlos Costamaña, el intendente y los órganos institucionales que la Carta Orgánica Municipal de Río Ceballos pone para observar las irregularidades en las cuestiones administrativas. ¿Qué pasó? Desde el Tribunal de Cuentas de Río Ceballos, se empezó a cuestionar las planillas de pagos mensuales a todos los empleos municipales porque entre esos empleos municipales estaba un funcionario político como Carlos Costamaña que era inspector general pero además, por contradicción con la ordenanza de taxi, seguía poseyendo la placa como taxista. Esto se agudizó todavía más cuando en el avanzado del año 2018, en marzo de 2018, la municipalidad pidió que un abogado analizar esta situación a ver si existía una contradicción o no entre la designación de Costamaña y su rol como taxista. Y se contrató a un abogado, el doctor Eduardo Omar Capdevila, ascensor externo del municipio, que hizo un dictamen y dijo que recomendaba que el señor Costamaña renuncie, al menos provisoriamente, a su licencia de taxi para poder seguir siendo inspector general. ¿Por qué? Porque también, como dice la ordenanza, esto entraba en contradicción con su nombramiento como inspector general. Vuelvo a lo que decía al comienzo. Todo esto debería estar escuchándolo los empleos municipales, 64 empleos municipales, que ven en riesgo su designación y te basan en riesgo su designación hasta la asunción del próximo intendente, a raíz de esta decisión del intendente Omar Iván y de Carlos Costamaña de no acomodarse a lo que la ley dice. A ver, si Carlos Costamaña hubiera dicho que renunciaba o pedía licencia o entregaba provisoriamente su placa de taxi durante el tiempo que fuera funcionario, quizás no hubiera tenido argumento en la oposición para cuestionar lo que cuestionó ayer de la designación de los 65 empleados. Sigo, porque el rol de Carlos Costamaña y su rol como taxista también creó otra tensión el 4 de abril de 2018 en el municipio de Río Ceballos porque presentó una carta en la mesa de entrada del municipio y la presentó como representante de la Comisión de Permisioneros de Taxi. O sea, Costamaña, no solo que era inspector general, no solo que tenía una placa, sino que también era presidente de los permisioneros de servicios de taxi de Río Ceballos. Con lo cual, su contradicción se agudizó todavía más. Esto siguió haciendo que cada vez que el Ejecutivo Municipal enviara al Tribunal de Cuentas orden de pago para todos los empleos municipales, el Tribunal de Cuentas observara que había una irregularidad porque allí estaba Carlos Costamaña y que Carlos Costamaña, como ya lo dijimos, no podía ser funcionario porque esto estaba en contra del espíritu de la ordenanza que regula la entrega de placas de taxi en Río Ceballos. Bueno, acá puede haber una extensa discusión, digamos. Uno podría decir, seguramente Costamaña podría decir, bueno, esto no corresponde porque el espíritu de esa ordenanza por la cual me entregamos la placa de taxi es antiguo porque en realidad no dice eso. Bueno, acá entramos en la lógica de la interpretación. Donde no entramos en la lógica de la interpretación es que la presencia de Costamaña en esta lista de 65 empleados pone en riesgo el trabajo futuro de 64 personas más. Y allí es donde entra quizás la mayor parte de la contradicción de lo que pasó ayer. ¿Qué pasó ayer? Bueno, el Consejo Deliberante en pleno discutió esa situación y solamente una concejal se opuso al nombramiento de las 65 personas de las que estamos hablando en la concejal de Guizamón y lo hizo diciendo que la designación de Costamaña ponía en el aislamiento la designación del total de empleados. Y a partir de ahí la discusión se centra en esa situación. Ahora, una cosa que no dijo Leguizamón y que sí voy a decirlo, Leguizamón a Andrea, que sí voy a decir yo, es lo siguiente. Ayer hablé con Eduardo Valdas, el intendente electo de la ciudad de Río Ceballos, y se pregunté qué pasaba con estos 65 empleados. Y él me dijo, la discusión es muy sencilla para mí. Aquel empleado que llegó con Albanese, se va con Albanese. Aquel empleado que tiene historia, que tiene un pasado en la municipalidad y está dentro de esos 65 empleados, vamos a respetar que sea empleado de planta permanente. ¿Por qué dije esto, Valbasi? Y ahora me pongo yo a analizar un poco cuál es el fondo de esta situación. Bueno, hay entre los 65 nombrados, además de Costamaña, que pone en cuestión normalmente de los 64, entre los otros 64 hay casi una mitad que sí tienen una historia en la municipalidad de Río Ceballos. Hay otra mitad que, la verdad, tienen muy poca historia en el municipio. Tienen un año, dos años, seis meses algunos. Algunos solamente tienen el antecedente de tener una buena relación con tal representante del sindicato, con tal representante de la administración. No hay, en muchos casos, fundamentos suficientes para que muchas de las 64 personas se mantengan en el cargo. Entonces, habrá, claro, en el puesto que acaba de otorgar la intendencia Albanese con parte del Consejo de Liberante. Habrá que ver qué pasa con eso. Si Valdasi tiene la coherencia de lo que planteó ayer a mí, que dijo, el que entró con el Albanese, el que va con el Albanese, me parece que hay muchos de los nombrados que van a ver una situación complicada a la hora de continuar teniendo su rol en el municipio como empleado. Habrá que ver qué hace, en ese sentido, Eduardo Valdasi. Y para cerrar con esto, te doy un dato que fue el que argumentó ayer la concejala de Guizamón cuando cerró su argumentación a la hora de poner en cuestionamiento la designación de todos por la presencia de Costa Maña entre los 65 nombrados. ¿Qué dijo el Guizamón? Porque Valdasi se ha comprometido a implementar, en el caso de, apenas yo notaron como intendente, concursos públicos para ingresar a la planta municipal. La verdad es que, si uno lo analiza políticamente, la manera más contundente de poner freno a las decisiones de los intendentes que llegan y se van y que antes de irse, por favores políticos, terminan nombrando a algunas personas, son justamente los concursos públicos. Y en una de esas, estas personas que no estaban en la municipalidad antes del Albanese, es decir, están dentro de lo que Valdasi escribe como los que llegaron con el Albanese y se deberían ir con el Albanese, van a tener que someterse a un concurso público, justamente esas personas, para ver si se reafirma o no lo que se conoció antes, que hay 64, 65, perdón, nuevos, 64 más Costa Maña, habría que decir, 64 más Costa Maña, nuevos empleos municipales. Habrá que ver qué pasa con Costa Maña, habrá que ver qué pasa con aquellos que no eran empleados municipales de ninguna categoría hasta que llegó Albanese y habrá que ver cómo hace Eduardo Valdasi para poner límites a esta situación que está cuestionando personalmente y a través de su concejal más cercana que es Andrea Reguilamón. Se viene la función de Eduardo Valdasi, se vienen tensiones en la política, se viene un momento en el que habrá que ver si Carlos Costa Maña es el hombre fuerte de la municipalidad, que es hoy, después del 10 de diciembre, o es el taxista que lleva a Eduardo Valdasi a su casa después de que termine la jornada de trabajo de Eduardo Valdasi. Excelente, Dante Leguizamón. Excelente, detenemos nuestro canal de YouTube.